Tanto que hablan de mí, ¿quieren saber cómo soy? Soy cariñosa, bolosa, colosa, una loca, mañosa, encima orgullosa. Quiero ver a la plena. Así, lleva el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. ¡Mira que está la bandida! ¡Guau! ¡Mastia Palpa! Con Joana San Miguel. ¿Qué hace palma de su porno? Prefiero tomar tiner. ¡Más! ¡Mira, aguante! ¡Mando Trevida y Solari! ¡Uy! ¡Mira, guau! ¡Mira, guau! ¡Mira, guau! ¿Nos cantarías al Guito? ¡Ah! ¡Y quiero ser! ¡Ale, guau! Rodrigo y Gigi, con los reyes en Willard. ¡Mor y fuego! ¡Qué momento de empezar el show! ¡Pesó y desagato! ¡Oh!